Además, yo pienso que un hijo se planea. Una criatura no puede venir al mundo simplemente porque a mí se me olvidó tomarme la pastilla un día. Dios nos creó con conciencia y Él espera que tú decidas sabiamente. Pero eres tú quien decides. Además, la iglesia en su derecho canónico dice que si una mujer aborta por miedo, por necesidad o para evitar un mal mayor, no incurre en culpa alguna. La decisión que tomes, Dios sabe que es lo mejor para ti.